Los elementos estructurales que vamos a diseñar van a estar formados fundamentalmente por perfiles laminados normalizados. Dentro de estos perfiles laminados normalizados vamos a distinguir varios tipos. En primer lugar tenemos los perfiles laminados en caliente. Los perfiles laminados en caliente van a formar los elementos estructurales principales de nuestras estructuras. Los más importantes van a ser los IPN y los IPS que van a formar parte de las vigas. Las vigas normalmente son de este tipo de sección con forma de I. Y los pilares normalmente vamos a utilizar perfiles en forma de H, los HB, los HEA. Y también tenemos otro tipo de perfiles como los perfiles en forma de L. Estos perfiles laminados en caliente, el proceso de laminación en caliente, pues es muy parecido a la típica imagen que tenemos de un herrero trabajando en una espada dándole golpes mientras la espada está caliente. Lo que hacemos es aplicar una deformación mediante estos rodillos en el acero mientras está caliente. ¿Por qué se hace esto? Porque mediante este proceso de forja, de deformación, lo que vamos a hacer es disminuir el tamaño de los granos que tenga el acero y a partir de esos granos nuevos que van a crecer y que van a ser más pequeños se forma una recristalización. Y eso permite mejorar mucho las propiedades que va a tener el acero. También tenemos otro tipo de perfiles como pueden ser los tubos o perfiles conformados en frío. Los perfiles conformados en frío normalmente son perfiles más pequeños, su sección va a ser más pequeña. Entonces un caso típico es que los pilares estén formados por perfiles tipo HB, las vigas tipo IPN o tipo IPE y estos perfiles conformados en frío son los que van a formar parte de las correas que son elementos estructurales más pequeños que llamamos secundarios. Bueno, lo que vamos a utilizar son catálogos en los cuales vamos a tener estos perfiles normalizados y como veis en esta tabla nos aparecen un montón de propiedades y lo que tenemos es que cada una de estas filas es uno de estos perfiles, el IP100, el IP200, el IP240, cada uno va a tener una serie de propiedades. Entonces tenemos que elegir dentro de cuáles es dentro de toda esta lista de perfiles IP si lo vamos a utilizar para una viga pues el que tenga las propiedades mínimas que cumplan los requisitos que prescribe el código técnico de la edificación. Entonces aquí he hecho una tabla para tres tipos de perfiles diferentes, todos tienen la denominación 300, la denominación 300 es lo que aparece en esta imagen como H, el canto que tiene la sección. El IPE300 tiene 300 milímetros de canto y el IPE240 pues tiene 240 milímetros de canto. Esa es su diferencia proporcional, fundamental. Y el resto de propiedades pues es más o menos proporcional a esto. Entonces esto nos va a permitir ver cuál es la diferencia entre los perfiles IPE, IPN y HB. Si vemos, si nos fijamos en el ancho, lo que aparece con la letra B, ya vemos una diferencia fundamental. Mientras los IPE y los IPN tienen un ancho pequeño, bastante más pequeño que el canto, en el HB el ancho es exactamente igual que el canto. Si el canto es 300, el ancho también es 300. ¿Por qué tenemos esta diferencia? Porque lo que vamos a buscar con los perfiles tipo IPE o IPN, lo que buscamos es secciones que resistan muy bien el momento flector en una dirección determinada. Entonces si nos fijamos en los momentos de inercia, el momento de inercia I su I y I su Z, en los perfiles tipo I vemos que es muchísimo mayor el momento de inercia en el eje I que en el eje Z. El eje I es el que llamamos el eje fuerte porque tiene el momento de inercia mayor y en el eje Z tenemos un momento de inercia bastante menor. En el IPE el momento de inercia en el eje débil es unas 13-14 veces más pequeño que en el eje fuerte y en el IPN puede ser hasta 20 veces más pequeño en el eje débil que en el eje fuerte. En cambio, en el perfil HB hay menos diferencia entre estos momentos de inercia. Naturalmente el del eje fuerte es bastante más grande que el del eje débil, pero como veis es del mismo orden de magnitud y el del eje débil es solamente unas 4 veces más pequeño que el del eje fuerte. ¿Por qué esta diferencia? Porque los perfiles tipo HB van a formar parte normalmente de pilares, van a estar en posición vertical y entonces ¿en qué dirección puede aparecer el pandeo? Pues puede aparecer en las dos direcciones, alrededor del eje fuerte o alrededor del eje débil. Entonces alrededor de los dos ejes necesitamos un momento de inercia grande, necesitamos una gran resistencia a flexión en los dos ejes para evitar precisamente que aparezca este pandeo. Gracias. 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 Gracias.